Megaevento Blackjack en Caliente Casino, Tijuana Hipódromo. Nuestro majestuoso casino fue nuevamente sede durante el segundo megaevento de Blackjack en Tijuana, donde la bolsa garantizada creció a 250 mil pesos en efectivo. Más de 180 jugadores se dieron cita a esta gran competencia. Para divertirse aún más, nuestras bellas chicas interactuaron con los participantes en divertidas dinámicas con obsequios para todos ellos. El ambiente de juego fue inigualable. En el día final, la tensión subió. Sin embargo, la adrenalina por competir los hizo disfrutar al máximo esta grandiosa experiencia, donde obtuvimos nuevos ganadores y al nuevo campeón de Tijuana. ¡Felicidades a todos los participantes! Quédate al pendiente de los próximos eventos que están por llegar. Caliente Casino ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!